¡Suscríbete al canal! Si nosotros perdemos, sencillamente perdemos. Yo soy, estoy, soy un presidente de la democracia, estoy subordinado al mandato constitucional, subordinado a la decisión popular. Si nosotros perdemos el referéndum, bueno, sencillamente a mí me quedan cuatro años más de gobierno, me prepararía para entregar el gobierno el 2 de febrero dentro de cuatro años exactamente. No habría entonces otra enmienda constitucional para modificar la constitución. Hasta aquí. ¿Qué es lo que yo tenga pensado? Cuatro años, así como por delante habría la posibilidad de un referéndum revocatorio. Yo pudiera irme de aquí, tú sabes que el único país donde hay referéndum revocatorio para presidente en todo este continente es en Venezuela. Y el año que viene, dentro de un año, pudiera la oposición convocar un referéndum revocatorio y si lo ganan yo me voy, Patricia. Yo no tengo problema, eh, no tengo problema en cumplir la constitución, el mandato de las leyes y la decisión de la mayoría de los venezolanos. Yo soy un demócrata. Pero al decirme que no me puede contestar esa pregunta con absoluta certeza es que puede haber una posibilidad de que exista otra figura jurídica para proponer esta enmienda de nuevo. Bueno, si tú, claro, tú no tienes por qué conocer nuestra constitución, pero te explico, te explico. En esto yo no he pensado, tú me estás obligando, me estás poniendo pues a pensar en esto. Pero en nuestra constitución aparecen distintas formas para hacer cambios. Hay una asamblea constituyente, aquí pudiera convocarse, alguien pudiera convocar, incluso algunos dirigentes de oposición han estado diciendo desde el año pasado que habría, habría que convocar una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente la pudiera convocar el pueblo recogiendo firmas y habría que ir a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente puede cambiar toda la constitución, puede decir, hacer una nueva constitución. Como lo hicimos hace una década. Eh, pudiera haber, eh, la, la enmienda, la enmienda, por ejemplo, eh, en la constitución no aparece, no aparece ningún límite en cuanto a la cantidad de veces que se pueda intentar una enmienda en un periodo constitucional. Así que tú puedes intentarlo este año, eh, si el pueblo insiste y recogen firmas y se cumplen los mandatos de la ley, pudiera haber una por año. Es decir, no hay límites al respecto a la voluntad popular. Aquí hay democracia plena, Patricia, hay democracia plena. Y es una de las cosas que ojalá todo el mundo entienda y ojalá vinieran aquí a mirar lo que es una verdadera democracia donde se impone la voluntad de las mayorías. Presidente, el tema de la violencia y la criminalidad es un tema de gran preocupación para los venezolanos. Aparece como el tema, el primer tema, la prioridad en las encuestas, en todas las encuestas. Y muchos se preguntan por qué en el discurso que usted dio ante la Asamblea Nacional el 13 de enero, haciendo una evaluación de su gestión, no mencionó el tema de la inseguridad. Es un tema que está en la agenda de todos los días. Independientemente de que lo haya mencionado o no, en este momento yo no recuerdo si lo mencioné ahora mismo. Tú sabes que yo no leo discursos, yo hablé ahí casi ocho horas, ¿no? Ahora, depende de cómo tú enfoques la... Oye, depende de cómo sea el enfoque que tú le des a la seguridad. Yo no tengo una mentalidad represiva. Mira, cuando uno habla de la misión cultura, por ejemplo, y los 30.000 activadores culturales que tenemos en los barrios más pobres de Caracas y del país, en los pueblos del país. Cuando hablamos de la misión, las misiones educativas, de la alfabetización, cuando hablamos de que en Venezuela el empleo descendió de casi 20% a 7% el año pasado, cuando hablamos de la cultura, ya te lo dije, de la educación, del empleo, del trabajo, estamos hablando de ataque, el ataque a las raíces de la delincuencia, las raíces de la inseguridad, está escrito y es palabra sagrada, el único camino a la paz es la justicia. Ahora, si tú tienes una mentalidad represiva, tú estás pensando en policías y sacar al ejército a la calle y darle plomo a la AMPA. Hay que combatirlo de manera integral. Hay que combatir eso de manera integral. Ahora, te digo una cosa, Patricia, ya te lo dije, no es cierto esa infamia que dicen muchos aquí de que Venezuela es el país más inseguro del mundo. Yo tengo aquí viviendo 54 años y aquí en Caracas, bueno, 30 años desde que era cadete y Caracas siempre ha tenido sus índices de inseguridad, sobre todo en los años 80. Y no es, lamentablemente, no es de Caracas solo el problema. En Estados Unidos, en Brasil, en México, en todo este continente hay unos altos índices de inseguridad, lamentablemente, hay que combatirlo de muchas maneras. Entiendo, precisamente, si hay que combatirlo. Muchos se preguntan por qué usted no se pronuncia frontalmente contra hechos violentos que ocurren, pues, a diario, casi a diario en Venezuela. La toma del Ateneo de Caracas, esta toma también de una sinagoga, ha habido un supuesto secuestro de un secretario de la alcaldía de Caracas que es opositor y terminó en una comisaría, en fin, ataques a opositores en sus residencias y que no ha habido una condena abierta, que no hay un rechazo frontal que venga del presidente y, bueno, que esto puede ser un elemento que contribuya a que los seguidores del chavismo pues usen la violencia como una forma de lucha. Además, porque hay impunidad. Yo no sé de dónde sacas tu beso, quien te metió tamaña mentira, de que yo no me pronuncie contra la violencia. Te invito a que leas mañana... No, que sí se pronuncie, pero no frontalmente, no abiertamente, directamente, haciéndole un llamado a estos grupos. Hay un grupo La Piedrita, me dicen que, bueno, actúan imponemente. Mira, Patricia, lo que pasa, lo que pasa, primero, es una gran mentira. Es una gran mentira. Yo he repetido una y cien veces que condeno, como condeno abiertamente, cualquier forma de violencia. Ahora, aquí lo que hay es un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación, bueno, que son propiedad de la burguesía, y, por ejemplo, el tema este del asalto, así llamado, a la sinagoga. Nosotros salimos a condenarlo desde el ministro del Interior, el vicepresidente de la República, y yo me he sumado, por supuesto, al rechazo a eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí hay un laboratorio que fabrica, no todos, pero lo fabrica, hechos de violencia, y de inmediato apenas terminaron de ocurrir. De una vez señalan al gobierno la televisión, la prensa, la radio, bueno, y crean la matriz de opinión. Yo no voy a caer en un chantaje de estar diciendo de una vez que, bueno, el grupo tal... ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas. El caso de la sinagoga es condenable y lo condeno, y tenemos un equipo investigando, pero de manera permanente, todos los detalles, ¿eh? Como los demás hechos que tú has mencionado, Presidente, tenemos minutos y medio. Pero lo que te quiero decir, Patricia, es que esto está lleno de mentiras, mentiras por todos lados. Nosotros condenamos la violencia, pero somos responsables, somos serios. Hay que investigar bien. Presidente, ya para terminar, creo que tengo tiempo para 12 respuestas muy cortitas. Las FARC, usted sigue teniendo la misma visión de las FARC y el tema colombiano, reconoce a las FARC como un ejército beligerante, sé que se reunió hace muy poco con el presidente Uribe, ¿cómo ha cambiado su visión de las FARC después de estos gestos de paz, de entregar secuestrados, pero a la vez, según el gobierno, seguir cometiendo actos terroristas, poniendo bombas en distintas ciudades del país? Nuestra posición en torno al conflicto interno de Colombia es la posición que asumimos desde hace 10 años. Es un conflicto interno de Colombia. Nosotros aspiramos contribuir a unas negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana, bien sea el ELN y la FARC, con el gobierno del presidente Uribe. Hace poco estuve en Cartagena, las relaciones con el gobierno de Uribe se han restablecido. No quiero yo decir ni hacer nada que pueda ser magnificado, pueda ser manipulado por distintas tendencias y para tratar de dañar de nuevo las relaciones de dos países, hermanos. Respeto a Colombia, mi reconocimiento es al gobierno legítimo de Colombia. Discúlpeme que tengo que interrumpirlo porque tenemos 10 segundos para despedirnos. Se nos acaba el tiempo, se nos termina el satélite. Y le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros en este día o estar ocupado para ustedes. De nuevo, muchas gracias y disculpe haber terminado esto de esta manera. Buenas noches, el presidente Venezuela Hugo Chávez. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Gracias.